Música Música Sí, precisamente tenemos el incendio de este colectivo que aparentemente comenzó a las 16.40 donde es una empresa de transporte de Holta interno número 33 conocido por el señor Carlos Eugenio Lanteri de 33 años el cual es un Mercedes-Benz 1400 es el colectivo ¿Qué se sabe del hecho? Bueno, generalmente ellos aluden que estuvieran a las 3 de la tarde y se ponen a hacer una dirección particular y dejaron la estación del colectivo y a las 16.30 aparentemente comenzó el foco indio en el motor Bueno, ¿hay algún testimonio de gente que haya visto algo? Estoy tratando de establecer testigos de acá del lugar a ver si han visto algunos que salieron o algún síntoma de por qué fue el origen del mismo ¿Este colectivo estaba en circulación? ¿Estaba estacionado ocasionalmente? A las 9 de la mañana está estacionado acá el colectivo Estaban durmiendo los propietarios del mismo El señor con las señores y un chico y después se fueron a hacer dirigencia ¿Se presupone que fue provocado o algún efecto, digamos, cortocircuito? Bueno, generalmente de la parte del motor no comenzó sino de la parte de adelante el colectivo comenzó Bien Se está tratando de establecer las causas abriguando está trabajando en la comisaría de juicio ¿Quiénes trabajaron en este lugar? Bueno, estuvieron trabajando son los bomberos de Águilas de Acero bomberos de la provincia de Defensa Civil y bomberos de la Policía de la Provincia ¿Cómo se llama? ¿El transporte?